Bienvenidos queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un no episodio más de Y si fuera cierto podcast. ¿No episodio? ¿No episodio? ¿Alguien sabe cuántos episodios hay hasta ahora? Unos 29 episodios. ¿Y los viste a todos? ¿Ya? ¿Te pusiste al día? Y me hubiera gustado verlos a todos, pero ¿sabés que no? ¿Sabés que me falta alguno? Yo no me acuerdo si me falta el 3, el 15 o el 21 o incluso el 29. Pero, ¿y entonces qué estás esperando? Es el momento perfecto, el viernes ideal para que a las 19 horas, como siempre, te pongas a ver un episodio de Y si fuera cierto podcast. No te lo pierdas, vos tampoco te pierdas, porque hoy no hay episodio nuevo, pero te podés poner al día con los 29 que ya hay en el canal oficial de Nuevo Tiempo Uruguay. Ajá. Entonces, hoy vos y yo nos ponemos al día con los episodios a las 19 horas. Así que no te olvides de suscribirte, porque que no tengamos episodio hoy no quiere decir que no tengas que suscribirte, dejarnos tu like, tu comentario y compartir también todos los episodios que hay hasta acá. Gracias. Chau.